Hola, en la siguiente charla de Data Day, que es presentada por José Ignacio Domínguez, vamos a ver el caso de estudio de una cadena de tiendas que hizo un análisis de datos para determinar cuál era el lugar adecuado donde poner nuevas sucursales. El antecedente mío de mis socios es más del área comercial, del área de investigación de mercados. Entonces nuestros proyectos se relacionan mucho con temas comerciales, con temas de marketing y por extensión con temas de recursos humanos. En este caso, bueno, es un proyecto que tiene que ver con una cadena de tiendas de retail que se acercaron con nosotros en su momento, y esto es lo relevante aquí en el contexto, se acercaron con nosotros porque estaban en un proceso, iniciando un proceso de expansión de la cadena. La cadena tenía cerca de 200 tiendas en ese momento. La primera vez que habíamos trabajado con ellos eran apenas unas 70 tiendas en dos o tres ciudades mexicanas. Y además lo que estaban tratando de hacer era reconvertir las tiendas, porque se habían dado cuenta que la velocidad a la que habían crecido era muy lenta, principalmente porque no estaban entendiendo bien el mercado que querían atender. Y entonces estaban haciendo un rediseño, vamos a decir, de las tiendas. Y lo que ellos querían, su principal preocupación en ese momento, era poder predecir si las nuevas tiendas iban a funcionar, iban a vender el monto mensual que se requería para que la tienda fuese rentable. Y entonces nos pidieron que hiciéramos un estudio donde pudiéramos entender qué variables ayudaban a predecir ese nivel de ventas y cómo esas variables se interrelacionaban entre ellas. Vaya, el mayor reto tenía que ver con que las tiendas para las que teníamos información o para las que íbamos a tener información, eran tiendas que habían venido funcionando con el otro modelo de negocio y algunas de ellas ya habían sido reconvertidas. Y el modelo tendría que ayudarle a los nuevos modelos de tienda para tomar la decisión de si abrir una tienda nueva en un determinado punto o bien reconvertir una de las tiendas actuales, en el punto donde ya estuviera, reconvertirla al nuevo modelo de ventas. Y al final del camino también a lo que ellos querían llegar era pues a tener este modelo predictivo para poder tomar decisiones de si abrir o no una tienda en un punto de venta determinado. Porque la, vamos a decir, la secuencia de trabajo normalmente es buscar puntos de venta que estén disponibles para posiblemente abrir ahí una tienda. O bien recibir, porque hay gente que se acerca a la cadena para ofrecerle un terreno, un local, ofrecérselo en renta. Entonces, para poder tomar una decisión de, pues primero que nada, si estudiar más a fondo el problema, porque hay realmente puntos de venta que se pueden desechar desde antes de hacer un estudio más profundo. O bien, si seguir adelante con ese estudio más profundo y tomar la decisión de abrir o no una tienda. Entonces, ese es el origen, vamos a decir, del proyecto. No necesariamente la historia que íbamos a tener de ventas, de las tiendas para las que ya se tenía información, pues nos iban a ayudar a predecir cosas en el futuro, pero estábamos conscientes de que algunos aprendizajes deberían surtir de ahí, que nos confirmaran si el nuevo modelo iba a funcionar o si era el correcto. Y, pues, eso podíamos hacerlo al analizar las características de las tiendas que ya existían y que se iban a mantener en el nuevo modelo de tienda. Y queríamos, bueno, llegar a un, vamos a decir, quisiera llamarle algoritmo, pero preferiría decir reglas de asignación con criterios para poder tomar decisiones sobre abrir tiendas, tiendas nuevas o no, ¿verdad? Entonces, el modelo también debería servir para seleccionar qué tiendas reconvertir y cuáles no, inclusive qué tiendas poder abandonar en un momento determinado. Estas tiendas, para que se las imaginen, son tiendas de, pues, es más que una tienda de abarrotes en realidad, quizá, si toman como referencia a Bodega Express de Aurrera, es quizá el competidor más cercano de estas tiendas. Es un mini super, son a lo mejor 300 metros cuadrados de venta, muy orientado a abarrotes y, digamos, una mezcla entre abarrote, depósito y tienda de conveniencia. Entonces, en un mercado de muy bajos recursos, o sea, de niveles de ingresos muy bajos, son muy tiendas de barrio, vamos a decir. Entonces, ese es el contexto. Y lo que nosotros hacemos normalmente en una primera etapa es poner en blanco y negro de una manera esquematizada ese contexto. Entonces, cuando decimos que nos gusta privilegiar el contexto como lo más importante en el proyecto y dejar para después los datos, los procedimientos de análisis o las herramientas que viene siendo realmente nuestra última decisión. Cuando decimos eso, nuestra manera de privilegiar el contexto es llegar a un diagrama como este, que nos aclare exactamente a dónde queremos llegar y con qué información podemos llegar a esos aprendizajes. Aquí, digamos, lo relevante para nosotros era tomar esta variable de venta mensual de la tienda, para lo que teníamos desde luego la información histórica de un grupo de tiendas de esta cadena y esta en realidad era la variable que nosotros queríamos analizar. Nuestras opciones, claro, eran también el tráfico, o sea, la cantidad de eventos, de compra que se dan en las tiendas al mes o el ticket promedio. Pero finalmente nos concentramos en la venta de la tienda y desde un principio entendimos y lo aclaramos así con nuestro cliente que este nivel de ventas de la tienda depende, por un lado, de algunas cosas que son muy controlables por la tienda, por la cadena, que tienen que ver con el surtido de productos que tiene, la variedad de productos que hay en la tienda, porque dependiendo de esa variedad, tu venta puede cambiar. Y depende de otras cosas, la maduración de la tienda, la forma en que se maneja, que se reflejen indicadores como la merma o en el caso de esta cadena, tienen una, vamos a decir, un sistema de evaluación en donde se califica el manejo de la tienda sobre una serie de ejecutables que dan como resultado una evaluación operativa. Y una clasificación de tienda que también es un criterio interno. Entonces, entendido eso, dijimos, el modelo con el que vamos a trabajar pues no tiene que ver con esto, en realidad. Eso es un tema cuando la tienda ya está ahí, y es hasta cierto, bueno, no hasta cierto punto, es totalmente controlable por la cadena. Lo que vamos a hacer es analizar la venta de la tienda a la luz de las variables que no son controlables por la cadena y que son las variables que vas a poder conocer antes de abrir una tienda. Y entonces, lo que hicimos al final del camino fue un listado de toda la información que deberíamos tener para trabajar en este análisis. Y el listado, pues les puedo decir, era mucho más amplio que lo que está aquí. Esto es una versión bastante resumida y que corresponde ya a un grado de avance muy adelante en el proyecto. Pero aquí por lo menos serviría para ilustrar algunos temas como temas relacionados con la localización de la tienda, desde los metros cuadrados del local, y cuánto de eso se dedica a la venta. Dos cosas que al final resultaron muy importantes, como el tráfico peatonal o el tráfico vehicular, alrededor del punto de venta. Y así, el otro grupo de datos tiene que ver con la demografía, que son las características de la población alrededor de la tienda, en el área de influencia de la tienda. Y eso nos llevó a indicadores como el desarrollo urbano, que es algo que se desprende del uso de suelo, qué porcentaje del suelo está siendo usado para vivienda, para comercios o para otros usos. En fin. Y una serie de datos de ingresos de los hogares, de personas, edades de las personas, esa demografía que de alguna manera tiene que ver con los productos que son demandados y que pueden ser adquiridos aquí, en esta tienda. Entonces, hay una parte muy demográfica, la parte más económica, vamos a decir, la parte de los ingresos, tiene mucho que ver con a qué se destina el ingreso del hogar. Y hay mucha información al respecto. Esto que está aquí es quizás las que en este momento del proyecto parecían ser más relevantes. Entonces, pensábamos pues esquemáticamente que la venta de la tienda era el resultado de una función de la localización, de la demografía en el área de influencia de la tienda, los ingresos y gastos de los hogares y la presencia de competidores. Entonces, los competidores, bueno, como ven aquí, primero está Bodega Rara Express, porque es un competidor importante. Pero los otros competidores son tiendas muy especializadas, carnicerías, fruterías, pollerías. En las ciudades donde está esta cadena existe un concepto que es cremerías, que bueno, aquí en Monterrey no lo vemos así, pero allá hay ese concepto. Y el último, el quinto grupo de información le llamamos generadores de tráfico, que en realidad no son competidores, sino que son entidades que hacen que haya gente en esa área. Gente, sobre todo diría ahorita, gente en la calle. Y al atraer gente a la calle, bueno, pues la tienda puede aprovecharse. Entonces, nuestras, vamos a decir, hipótesis iniciales tenían que ver con cuestiones, bueno, normalmente relaciones muy positivas, vamos a decir, o directas, porque pues a mayor tráfico peatonal esperaríamos mayor venta, a mayor ingreso del hogar tendríamos mayor venta, a mayor gasto de los hogares en cierto tipo de rubros, habría más venta en la tienda. Y al revés, pensaríamos que la presencia de competidores llevaría a una menor venta en la tienda, era la hipótesis original. Los generadores de tráfico también, suponíamos una relación directa, de que en la medida que estén presentes entidades como esta, pues hay más gente en la calle y te lleva entonces a una mayor venta. Quizás algo que aprendimos después, que es relevante ahorita decirlo, es que algunos de estos competidores que están aquí, en realidad no son tanto competidores, sino más bien son generadores de tráfico. Entonces, el hecho de que haya una tienda ahí cerca, lo que hace es generarle tráfico a este otro concepto de tienda. Entonces, ese era nuestro punto de partida. Y vamos a decir, en resumen, este es el contexto. El primer paso del proyecto es contextualizar y decir, con esto es con lo que quiero trabajar. Y entonces, sí, de ahí en adelante, lo que hay que hacer es conseguir toda esta información que tenemos visualizada en esta parte. Entonces, para tener toda esta información, incluida la de las tiendas, porque aunque no la debíamos incluir en el modelo, pues sí era un referente para validar ciertos aprendizajes. Entonces, trabajamos con información de las tiendas, que tuviesen por lo menos 18 meses ya operando, para que hubiera una cierta estabilidad en los resultados mensuales. Hubo que hacer un levantamiento en campo, para estimar perfil del cliente y la demografía. No toda la podemos obtener del censo, o no con datos tan actualizados como los quisiéramos tener. Y algunas cuestiones como tráfico vehicular, tráfico peatonal, y también un barrido para la presencia de competidores. Entonces, hubo que trabajar también en esta parte que está aquí. Hubo que entrar a datos de INEGI, que son básicamente la ENIG, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares, que tiene el problema de que no es un censo, como el censo de población, sino es un estudio por muestreo. Y eso lo que significa es que no para todas las tiendas teníamos datos de su alrededor, de su entorno, porque ENIG no consideró eso en su estudio, pero lo tuvimos para un buen número de las tiendas. Y aparte, bueno, levantamos mucha información, porque todas esas variables que vimos antes, las recogimos para reflejar lo que sucedía 300, 500 y mil metros a la redonda de las tiendas, lo cual la verdad era innecesario, porque la influencia de las tiendas realmente está como en los primeros 300 metros. Y es más, podría verse el caso de que en 300 metros a la redonda de una tienda hay otra tienda de la mismísima cadena puesta ahí. Y bueno, también complementamos eso con datos de Google Maps, que se tomaron igual en ese tipo de áreas, y que, bueno, pues es un trabajo un poco tedioso, pero en realidad es fácil juntar información, sobre todo, de la presencia de competidores en esas áreas. Entonces, bueno, ah, bueno, y del INEGI hay también datos de presencia de competidores tomados del DENUE, que no es un censo realmente, pero trata de ser un censo y de recoger información de todas las unidades económicas que hay en el país. Entonces, esto es un proceso previo a lo que realmente hicimos nosotros, y no lo hicimos nosotros, sino que lo hicieron varias entidades, que recogieron esta información, y pues es un proceso que se llevó, créanme, pues entre tres y seis meses, por ahí yo creo que debe haber durado. Al final del camino, pues lo que, a lo que llegamos fue a desarrollar un modelo, yo le llamaría un modelo muy elegante, en el sentido de que con muy pocas variables podíamos hacer una predicción lo suficientemente acertada como para poder empezar a trabajar. No es el modelo como quedó finalmente, pero es un primero, bueno, no un primero, pero un acercamiento que nos dejó satisfechos en esa etapa. Entonces, en este modelo, realmente lo que encontramos fue que con estas seis variables podíamos hacer una buena predicción de si una tienda sería o no sería rentable, porque aunque optamos por, bueno, aunque desarrollamos varios tipos de modelo, algunos de ellos para predecir como una variable continua el nivel de ventas, o sea, ventas en pesos y centavos mensuales, optamos por trabajar en un modelo con la predicción de si la tienda vendería arriba de 600 mil pesos al mes, creo que era el monto en ese momento, o abajo de 600 mil, que los 600 mil le aseguraban a la cadena que la tienda tendría una operación rentable. Entonces, bueno, las variables eran los metros cuadrados del local, que influyen en el modelo en un 13%, el tráfico peatonal, que es la variable más importante, recuerden, son tiendas de abarrotes en niveles socioeconómicos muy bajos, el tráfico vehicular, ok, que influye en el modelo un 10%, pero en forma negativa, es decir, el tráfico peatonal ayuda a que vendas más, porque la gente recorre la calle, se cruza de una tienda a otra, o sea, de la frutería se pasa a la cremería y de la cremería a la pollería y luego entra a cabo, o al revés o como sea, y el tráfico vehicular era al contrario, o sea, tiendas localizadas en avenidas de alto tráfico vehicular eran tiendas que no llegaban al nivel de rentabilidad, pero de todas maneras, es una variable importante para el modelo. El nivel socioeconómico, aquí, también, ok, influye en un 16%, lo cual nos ayudaba, digamos, para efectos prácticos a excluir localidades donde el nivel socioeconómico era muy bajo, y también locales o puntos de venta donde el nivel socioeconómico fuera más alto. En realidad, hay un segmento ahí de ingresos medios, vamos a llamarle ahorita, que es el que favorece la venta de esta tienda. Bodega Urrera Express, como principal competidor, porque lo anticipábamos desde un principio, pues también influye en el modelo, pero negativamente. Y luego, hay un competidor que no es tanto competidor, porque el pan no está en la mezcla de productos de estas tiendas, un competidor panadería, que le ayuda al modelo en un 8%, o sea, genera tráfico, vamos a decir, no compite en venta, pero genera tráfico de personas hacia la tienda. Y algo muy importante que no siempre queda evidente en muchos modelos que he visto por ahí, es que hay otras causas fuera del modelo, que explican un 23% de lo que, de que si la tienda va a llegar o no va a llegar a los 600 mil pesos. Entonces, hay que ser muy honestos en este sentido, porque hay algo que no estamos considerando, ¿verdad? dentro del modelo. Y, en realidad, estas variables, bueno, pues tienen su importancia, pero esta otra ausencia de información, vamos a llamarle, pues tiene también una determinada importancia en el modelo. El modelo en sí, con un criterio muy simple de una probabilidad de 50% de que sea rentable o no sea rentable, tiene un poder predictivo del 77%. La verdad es que podíamos jugar con ese nivel para disminuir el error tipo 1, ¿verdad? O disminuir el error tipo 2, ya dependiendo de lo que la cadena quisiera hacer en un momento determinado. Entonces, bueno, pues hay otras cosas que hicimos ahí. Esto nada más es para decir, bueno, pues sí, hay mucho desarrollo estadístico del modelo. Pero, otra vez, lo que yo quisiera es privilegiar el contexto, dejar la parte procedimental en un segundo nivel y al último la herramienta, porque en realidad la herramienta viene siendo irrelevante aquí porque podemos hacer este tipo de modelos prácticamente con cualquier software o con cualquier lenguaje de programación. Entonces, bueno, es nada más un dato adicional. Finalmente, a lo que llegamos fue nada sofisticado si ustedes quieren, es un modelito que está en Excel. En Excel lo único que hay que hacer es poner el valor real de un determinado punto de venta, bueno, los valores reales de estas variables y en el Excel finalmente lo que aparece es si lo que esperamos de esa tienda es que sea rentable o que no sea rentable. Es una herramienta en Excel sencillísima de usar por cualquier persona que estuviera en el área de expansión de la cadena. Entonces, es algo muy sencillo. Yo sé que se lo pudieran imaginar más sofisticado una aplicación en el teléfono, lo que fuera, pero en realidad no hacía falta en este caso. En conclusión, lo que quisiera llegar ya en la parte anecdótica principalmente es que, bueno, pudimos desarrollar un modelo que nos dijese si la tienda, bueno, la probabilidad de que la tienda fuese o no rentable dadas las seis características de su ubicación, lo cual haría muy eficiente el evaluar nuevos puntos de venta, porque nada más hay que levantar seis datos en lugar de un centenar o más de datos que habíamos considerado originalmente. El modelo, bueno, pues funcionaba en un 77%, en su versión inicial, vamos a decir, pero ese 77% en realidad es bajo por un lado porque hay otras características del entorno de las tiendas que no estábamos incluyendo en el modelo, o sea, porque no se nos ocurrieron, porque no hubo tiempo de levantar esa información, lo que fuese. Y la otra razón que es la realmente importante es que las tiendas actuales estuvieran, esas tiendas que estudiamos eran un poquito más de 100 tiendas, estuvieran siendo gestionadas de tal manera que a pesar de que están en un entorno que no es rentable, o sea, que no predice rentabilidad, estaban siendo rentables. Y al revés, había tiendas que no deberían ser rentables según el modelo porque el entorno no daba para que las tiendas vendieran 600 mil según el modelo, pero las tiendas sí tenían una rentabilidad. Entonces, eso nos llevó en esta primera etapa, más bien no nos llevó a nosotros, nos llevó a la cadena a tomar una decisión respecto de cómo las tiendas que estudiamos eran evaluadas por el modelo y hay todo un grupo de tiendas, esta parte acá arriba, estas tiendas que están aquí, el modelo predice que son rentables o que van a tener este nivel de ventas y la realidad es que son rentables, entonces, pues no tienen el menor problema, deberían ser rentables, son rentables. Estas otras tiendas, el modelo predice este nivel de ventas, vamos a decir, hacia acá, cuando en realidad el nivel de ventas es ese, entonces, hay una coincidencia aquí también, la predicción es correcta. El tema venía con las pocas tiendas que vemos aquí, que el modelo predice que no deberían vender, deberían estar acá, bueno, el modelo dice están de este lado, o sea, estos son los 600 mil pesos, vamos a decir, pero las tiendas venden más de 600 mil pesos. Entonces, estas tiendas que están aquí, en realidad son tiendas que están siendo aparentemente, muy bien manejadas y son rentables, aunque el entorno no da para eso. Y al revés, el modelo predice para estos puntos rojos que están acá, predice que esas tiendas deberían ser rentables y no lo están siendo. Entonces, la primera decisión fue cambiar a los gerentes de estas tiendas para que pasaran a manejar las tiendas que estaban del otro lado. Entonces, es decir, si el tema es de gestión, bueno, pues vamos a cambiar al gestionador y esto fue una manera de arrancar. Y obviamente, también fue una guía para empezar a transformar en estas tiendas, empezar a transformarlas que no habían sido transformadas todavía al nuevo modelo, al nuevo diseño de tienda, la nueva mezcla de ventas, etcétera, etcétera. Entonces, más que el resultado numérico, más que la habilidad precisa del modelo, vamos a decir, el juicio de poder intercambiar a los gestores de estas tiendas acá, en los otros dos cuadrantes, fue la parte valiosa o el, vamos a decir, el primer aprendizaje de gran utilidad para la cadena para la cadena de tiendas. Entonces, bueno, ese es el caso, rápidamente. Gracias.